¿Qué es el equipo de Alstom? ¿Qué es el equipo de Alstom? Y los planes del presidente se están cumpliendo al pie de la letra. Los proyectos emblemáticos que anunció desde un principio avanzan. Y el pueblo es testigo de los cambios que se viven en esta cuarta transformación. Ahora veamos cómo fue el recorrido que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a bordo del Tren Maya. Cuando dijo, control, control, habla AMLO, el presidente López Obrador compartió un video del recorrido de supervisión a bordo de la obra prioritaria de su gobierno. No es para presumir, pero en ningún lugar del mundo se conjuegan tantos elementos buenos, naturaleza, humanismo, belleza y misticismo. Control, 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 habla AMLO. Les damos la más cordial bienvenida a bordo del Tren Maya 001 Shambaya. Este proyecto que era un sueño, hoy es una realidad. Todo el mundo se va a saber que estábamos bien en el Tren Maya, siendo conducido por los mexicanos. Fue este orgánico contar con empresas responsables. Esto no se ha hecho nunca antes en ningún lugar del Tren Maya. Pero no se ha niñato ni nadie. No se ha niñato ni nada. No se ha niñato ni nada. No se ha niñato ni nada. Pero en este tiempo, no lo sé. El personal de Tren Maya, Alstok y Juan Abdul, estaremos prestes para garantizar que este día que sea placentero y que se pueda desplotar con seguridad. Me gusta tanto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Imagínense lo que implicó traer el balasto de los Tuzla en el campo de Chetumal. Es cáncer, fue el tramo, hablamos como de 200, 300 kilómetros, con más vestigios arqueológicos. Qué bueno que nos acompaña. Esto es un trabajo, lo he venido diciendo, de todas y de todos. Lo hemos hecho entre todos y es en beneficio del pueblo de México. Este es también el triunfo de la fraternidad con otros pueblos de donde son algunos de ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. 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 Ahora veamos los avances que presenta el proyecto del Tren Maya en el tramo 3. Avanza el tramo 3 del Tren Maya en sus 159 kilómetros de Calquini-Campeche a Izamal, Yucatán. La visión de la visión de la ciudad de Subside- Estación Humano Estación Mérida Tella Paso vehicular Tixcuna Paradero Tixcocó Estación Isamal Faltan 108 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023 Informamos hoy sobre el tramo 3 del Tren Maya que recorre 159 kilómetros de Calquini, Campeche a Isamal, Yucatán Avanza el mejoramiento del programa Promesa de Cibichaltún y la Ruta Puc, la construcción de los Cadbits así como un hotel Tren Maya en Nuevo Isamal En el tramo 3 se concluyeron 159 kilómetros de vía y las estaciones y paraderos continúan conforme al programa Como usted, señor presidente, constató el fin de semana el Tren Maya funciona y recorrió la vía de Campeche a Cancún Esto demuestra que en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen Sin duda, el Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año Es cuanto, ponemos el video por favor El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.